No me gusta como a tu estando en público Me siento raro y hago cosas diferentes Pero se que cuando estoy solo soy único Y que en un tiempo yo seré el puto dios al que reces Mi rap será leyenda Lo se desde que empecé esta mierda Ríete si quieres, tira la primera piedra Mi familia será rica cuando yo esté bajo tierra Que me la suda lo que piensas Me la sopla, que coño te piensas No se si todo esto me compensa Como saltar de la silla mientras la cuerda se tensa Y que alguien me lo explique porque no entiendo la vida Santa Rita, Rita lo que se da no se quita Pero me dieron la vida y ya se me vaya solita Y si me auto destruyo coño para verla más bonita Soy un lastre, deja que te arrastre Estoy triste porque estoy hecho un desastre Estoy al margen, mi nivel mental aparte Soy el hijo de Júpiter, podéis llamarme Marte Y no quiero la misma vida que el resto Estudiar pa' trabajar y tener que ganarme un sueldo Que os den por culo cerdos Aunque me arranque los ojos, seguiréis siendo los ciegos Hace tiempo que siento ese frío interno Como si la vida fuese un constante invierno En mis sueños he viajado hasta el infierno Y los demonios bailaban en torno a mi cuaderno Estas letras son astillas pero aquí nadie los pilla No se si soy raro, soy una maravilla Y algún día todos veréis Como vuestro propio Dios se me inclina de rodillas Uno muere cuando se marcha la infancia Cuando se escapa la ignorancia Cuando comienza la avaricia Cuando tu cara de pillo deja de hacer gracia Según creces crece la decadencia Ah, el karma y su balanza Todos tenemos nuestra cruz como sentencia Yo tengo también en el costado una lanza